Si eres americanista, muestra tu apoyo y suscríbete al canal para mantenerte informado de la América. No olvides dejar tu pulgar arriba. Gracias. Luego de que Giovanni Dos Santos se lesionó con el Galaxy y lo descartaron para lo que resta del torneo, muchos especularon que su salida era inminente. Ustedes ya saben que solo hay un destino para los hermanos Dos Santos y ellos llegan a salir de Estados Unidos. Sin embargo Jonathan ya salió a decir en Twitter que no tenían planeados venir aún pero que sueñan con llegar. La pregunta importante para mi sería, porque contesto Jonna si el que se supone es el que iba a venir es Gio. ¿Será que pueden venir los dos juntos? Puede ser que lo digan por respeto ya que pertenecen al Galaxy y sería una falta de respeto decir a media temporada que quieren venir. Miguel. En mi opinión veo poco probable que lleguen ya que las posiciones de ellos están más que cubiertos. No olvidemos que Miguel no estaría para nada contento con Jonathan después de uso al América para llegar al Galaxy. Eso no descarta a Giovanni, quien sería el que está libre y Jonathan podría llegar después de que salga Mateus Uribe a Europa porque todos sabemos que él está para jugar allá. Es un tema muy complicado pero creo que eso se debería de hablar ya que termine la temporada y no ahorita que nos encontramos en plena temporada. Así que con eso concluyo el video del día de hoy. No olviden dejar un comentario abajo ya que siempre los leo todos. Tampoco se olviden de suscribirse al canal que siempre los tendrá informado de las noticias más importantes de la América. Somos la mejor afición del mundo hay que demostrarlo. Si eres un americanista de corazón y quieres estar al pendiente del más grande de todo el continente americano, entonces suscríbete a mi canal donde no reporto noticias falsas en el botón rojo de abajo.